Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides vuelvo a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio junto a abecedario Y cuando me calle por dentro Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides 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 Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a romper mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu duelo Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares Hoy, como siempre Hoy, como siempre Cuando muere la tarde Cuando muere la tarde Entonces yo daré la tarde Para que me compares Y viviré con el sol Cuando muere la tarde Cuando muere la tarde Si hubieras amado Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste, si no supiste amar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Arrégate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Yo tengo con quien ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo y yo también cambié Pero pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Como te atreves a mirarme así A ser tan bella Y encima sonreír Mía Mía Hoy serás mía Por fin Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte Quiero llevarte Valle del placer Mía 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 Pues serás mía Lo sé Déjame robar El gran secreto de tu piel Déjate llevar Déjate llevar Por tus instintos de mujer Entrégate A un monte siendo Déjate tu cuerpo Se acostumbre a mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión La pasión no espera Y ya no vuelvo más de amor Abre los ojos No me hagas sufrir No te das cuenta Que tengo sed de ti Mía Hoy serás mía Por fin Déjame besar El brillo de tu desnudez Déjame llegar A ese rincón Que yo soñé Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo Por tus instintos de mujer Por tus instintos de mujer Entrégate Aún no te siento Déjame tu cuerpo Déjame tu cuerpo Si acostumbre a mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión no espera Ya no recuerdo Ya no recuerdo Más De amor No recuerdo No recuerdo No recuerdo En la playa busco amor de viaje y ver, un lugar para mí Gente es bien y gente es vago, con la sábada luz y sal y muy llave El calor sube en manos De pronto flash, la chica del bikini azul De pronto flash, cambia el color del mar Una y no más, esa ya es mi oportunidad Yo tengo el amor y no puedo fallar De nuevo flash, la chica del bikini azul Me mira y flash, hablamos sin hablar No es posible, no es verdad Mi calor es algo a estallar Ya no sé si estoy bien o estoy mal De pronto flash, la chica del bikini azul De pronto flash, cambia el color del mar Una y no más, esa ya es mi oportunidad Yo tengo el amor y no puedo fallar De nuevo flash, la chica del bikini azul Me mira y flash, hablamos sin hablar Una y no más, esa ya es mi oportunidad Yo tengo el amor y no puedo fallar Solitaria camina en la bikini azul La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Alta de la preciosa y orgullosa No permite la quiera consular No permite la quiera consular Pasa luciendo su real majestad Pasa en caminar los vidos sin verlos jamás La Virgina tiene pena y dolor La Virgina no conoce el amor Alta nena preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Mi mariachi! La Virgina tiene pena y dolor La Virgina no conoce el amor Alta nena preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él 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 Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como algo que siempre ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos, amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor Y el sabor Fue tu piel Me llamo el sol de abril Tan surdo el día en que soñé Que eres para mí Tengo todo excepto a ti Y la medida de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu amor Loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Me llamo el sol de abril Y el sabor Y el sabor Fue tu piel Me llamo el sol de abril Qué absurdo un día en que soñé Que eres para mí Me llamo el sol Y el sabor Me muero por vivir Pero le faltas tú Tanto un dolor exceso a ti Y la verdad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas del dolor Lo pongo tu amor Por favor, su amor Por favor Por favor Por favor Por favor Tengo que andar disculpándote Si ellos están mintiendo Por favor defiéndete Yo sé que no lo harás Pues dicen la verdad Es una pena siempre Seguirás doliéndome Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor Miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Nada Pues nada Pues nada queda ya de ti De mí De ayer Qué pena nuestra historia Pudo ser fantástica Y ahora dime Y ahora dime Mi amor Quién te va a defender Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito creerte Convénceme 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 Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Miénteme 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 Como siempre Por favor Miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después No, no Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca con otra sonrisa Y voy a Y voy a rodar Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Y ahora Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides, hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio junto a abecedario Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides, hasta que me enfoque Y hasta mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides ¡Gracias! Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueno Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Vas porque yo quiero que te vayas Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Alejate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Yo tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella Y encima sonreír Y encima sonreír Mía Hoy serás mía Por fin Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte Valle del placer Mía Mía Pues serás mía Lo sé Déjame robar El gran secreto de tu piel Déjate llevar Por tus instintos Por tus instintos Por tus instintos Entrégate A un amor que siento Deja que tu cuerpo Se acostumbre a mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión no espera Y ya no puedo más de amor Abre los ojos No me hagas sufrir No te das cuenta Que tengo sed de ti Mía Hoy serás mía Por fin Déjame besar El brillo de tu desnudez Déjame llegar A ese rincón Que yo soñé Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo Se acostumbre a mi calor Entrégate Sin condiciones Tengo mis razones Tengo mis razones Y ya no puedo más De amor Déjame robar El gran secreto De tu piel Déjame llevar Por tus instintos De mujer Entrégate Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo Se acostumbre a mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión no es mera Yo no puedo más De amor Oh, 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 oh Solo un triste bajo el sol En la playa Busco amor Debe de aprender Un lugar Para mí Gente es bien Gente es bajo Con las aguas Luz y salen Debe El calor Sube y más De pronto De pronto flash Las chicas En bikini azul De pronto flash Cambio el color Del mar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el amor Y no puedo fallar De pronto flash De pronto flash De pronto flash Hablamos sin hablar No es posible, no es verdad Mirka lo he salido a estallar Ya no sé si estoy bien o estoy mal De pronto Flash La chica del bikini azul De pronto Flash Cambió el color del mar Una y no más Es ella y oportunidad Yo tengo el as Y no puedo fallar De nuevo Flash La chica del bikini azul Me mira en Flash Hablamos sin hablar Una y no más Es ella y oportunidad más Yo tengo el as Y no puedo fallar Solitaria camina en la bikini La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altarera preciosa y orgullosa No permite la tierna No permite la tierra y consular Faja El amor Almanera preciosa Y orgullosa No permiten La quieran consular Dicen que alguien Ya vino y se fue Dicen que pasa las noches Llorando por él Mi mariachi Llorando por él La virgina Tiene pena y dolor La virgina No conoce el amor Almanera preciosa Y orgullosa No permiten La quieran consular Dicen que alguien Ya vino y se fue Dicen que pasa las noches Llorando por él Dicen que pasa las noches Llorando por él Dicen que pasa las noches Se ve que no me vas Se ve que en realidad Solo me quieres Como un amigo más Como algo que siempre ya ves Me equivoqué Me equivoqué Creí Que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Amores locos Tengo todo Excepto a ti Y el sabor Fue tu piel Fue tu piel Ella como el sol de abril Tan surdo Tan surdo el día En que soñé Que era es para mí Tengo todo Excepto a ti Y la humedad De tu cuerpo Tú me has hecho Porque sí Seguir las sueñas De tu olor Llorando por tu amor Se ve Que no te voy Se ve Que no me vas Porque tengo todo Menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos Ya no ven nada Tengo todo Excepto a ti Y el sabor Fue tu piel Me llamo El sol de abril Que absurdo un día En que soñé Que era es para mí Me sobra juventud Me muero por vivir En que soñé Y el dolor Por favor Por favor Por favor ¿Por qué no has estado engañándome? ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliéndome. Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre. Por favor, miénteme, necesito creer. Con un beso que parezca de amor, necesito quererte. No tengo ya derecho a reprocharte nada, pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer. Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica. Y ahora dime, mi amor, ¿quién te va a defender? Con un beso que parezca de amor, necesito quererte. Miénteme, como siempre. Por favor, miénteme. Necesito creer. 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 Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio junto a abecedario Y cuando me callé por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que No es esta mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Y me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Sí, me rompa mil pedazos Ve a mí me obviamente Que te 그러면 Andando a ti Déjame Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueno Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te ves en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te ves en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!